Hola y bienvenidos a esta nueva serie que voy a hacer de FIFA porque veo que mucha gente le gusta mucho el FIFA, le gusta mucho el FIFA Pues bien, vamos a hacer el modo temporada online, vale, vamos a jugar partidos porque el ultimate team hay que fichar, retener, muchas cosas y no, no se vale Así que, modo temporada, división 10, tenemos 10 partidos para conseguir 12 puntos y ganar la liga o para hacer 9 y ascender Luego seguiremos subiendo ligas, subiendo divisiones y veremos, así que bueno, primer partidito, a ver que tal nos sale Descargando y aplicando, vale, se ha descargado un nuevo archivo de plantillas y se han restablecido las personalizaciones online ¿A quién me elijo? El atleti, venga Seguro que me van a pegar una paliza, pero bueno, vamos a intentar que no sea así Un rival encontrado Uy, a ver a quién se habrá elegido Madrid, Barça, Bayern Espero que no se haya elegido a Leti A la Juve Bueno, primera jornada del campeonato, en el que querrán empezar con buen P La bienvenida a la temporada desde el fondo de la tabla, pero aún está todo por escribir Vaya jugada, podría ser peligrosa Me sale que le estoy hablando Ahora vamos, los usos Gabi Durán Diego Costa Ah Pirlo Lissner A su indiscutible aportación ofensiva hay que añadirle el trabajo defensivo Es perfecto para equipos que quieren empezar a defender en campo rival Vamos Juanfran Le ganó la posesión y desbarazta la jugada Casi Un minuto 8 Creo que él me está escuchando Oye, ya no sé ¡No! ¡No! Fue la primera que tiene, tío Bueno Sé que soy malo, así que si me gana no pasa nada O sea, que me gustaría ganar sin cerrar Pone en la base del poste Hace inútil cualquier esfuerzo del portero Y ahora David Villa Diego Costa ¡Qué gran ocasión! ¡Ah, pero tira antes! ¡Ah, falta! Lissner Me va a sacar tarjeta luego, tío Teber Bueno, ¿alguno le entra? No le entra nadie, ¿no? Venga, vale La jugada tiene mucho peligro ¡Atención, atención! Venga Vamos despacio Joder, macho Tiene puesta la presión Ultra ofensiva Joder, jugada en la banda ¿No? ¡Ah, suya! No tenía dónde ir Por culpa de la presión Y ha terminado perdiendo la pelota Por la línea de fondo El colegiado que tiene el juego Y cartulina amarilla Ya me parecía a mí Que el árbitro Ha sido demasiado permisivo Con aquella falta Ya no, la debo tarde Ya no, la debo tarde Ahí está La ocasión está ahí ¡Vamos! ¡Hola! Pero pégala, tío Pégala bien Tiene el balón Llorente controla la pelota ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡No! Menos el fallo Ahí que tenía ¡No! ¡No, hombre! ¡Vamos! ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta! ¡Manolo manifiesta! ¡Esto promete! ¡Bloquean el tiro! ¡Qué manos hoy, por Dios! ¡Lorente controla la pelota! El árbitro ha parado la jugada ¡Lisner! ¡Lisner! ¡Filipe Luis! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡Filipe! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo yo! ¡Con Diego Costa! ¡Vamos a hacer un cambio! ¡A ver! ¡Con un 4-2-3-1! ¡Venga! 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 ¡Ahí! Y ponemos a Koke El dame de puta A Arda en una banda A Villa en la otra y a Teago y a Gabi aquí Ya digo cosa arriba Ya está, ahí se queda Hemos sacado Cuagliarella Cuagliarella, hijo de macho Uff, menos mal que dan defender ahí Sigue Que bueno Ah No, 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 no Bueno, 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 bueno Pero se lleva todo, tío Madre mía, tío Que bien, que bien Digo Costa, por Dios Sí señor, uno, dos Vamos ahí, remontada Con el gol de suerte Pero no, tal El Atlético es el ganador momentáneo De este partido Lismeir Ha hecho que pierda el valor Tras esa entrada Pilla con la pelota Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Vale, al final de la parte Vale, al final de la primera parte Con un marcador de 2 a 1 Uff Posesión muy igualada En esta primera mitad Mira qué porcentaje El dato lo dice todo, Paco Sí, Manolo Creo que la consigna En los dos vestuarios Es la misma Seguir así e intentar Marcar antes que el rival 26 segundos Uy, estoy nervioso No sé por qué El partido Ha marcado gol Y me ha podido marcar dos más Pero bueno Todos unos dos Ha bajado los brazos Era la llegada De los nuevos futbolistas Podría darle ánimo Para intentar al menos Conseguir el empate, Ruiz Caray, se respira la tensión En ese banquito Bueno, 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 bueno Que fallo Que bien Ah, qué malo Este te hace más favorecido Al guardameta Normal, le da con la pierna mala Cáceres El por, mete la pierna Y se lleva el balón Párate, chico El pase se queda en el camino Buena jugada defensiva Juanfran Esto puede acabar en gol Se fue Bueno, bueno Estoy teniendo más Persona ya ¿Qué hago con el cuero? Balón para Felipe Luis No Pierde el balón A manos de su rival ¿Eh? Ley de la ventaja Para el Atlético Manifiesta Manolo manifiesta No Va a mí encima El defensa se ha estirado a la perfección Y ha logrado Hacerse con el cuero Buena juego El colegiado pinta fuera de juego Por indicación del asistente Ha sido clarísimo Manolo Y la jugada queda anulada Teme Atención a la jugadita Es un jugador que saca De la nada un poco peligroso No 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 Vamos Vamos Ahora Un compase La jugada tiene mucho peligro Vale Se las ha arreglado para detenerle Lissner Perdón si estoy muy callado ¿Vale? ¡Ay! ¡Porta! 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 No hay duda Señoras y señores Penalti ¡Está clarísimo Que ha sido falta! ¡Ah! Digo Madre mía Se pita y penalti ¡Qué belleza! Yo voy a hacer cambios ¿Cómo se ve? Aquí Arda Turán Por el Cebolla Y Raúl García Por Tiago No sé ¿Qué minuto estamos? 67 Bueno Venga Ha estado atento En ese libro directo Parece que va a haber cambio En el equipo visitante Y el colegiado está Esperando a que se detenga El juego Para Que se produzca el relevo Vidal Intentan recuperar el balón Uy está muy bueno Uy que pase Dios mío Pilla con la pelota Coque La intención era buena Pero no lo logró Saltó con todas las ganas Pero no pudo controlarlo Y después de la doble sesión de trabajo El cuarto árbitro vuelve A la frenética Actividad Aquí tenemos un resumen De la distribución minuciosa De la posesión de pelota Y la diferencia es mínima Manolo No hay un dominador Claro del partido Qué bien Diego Costa Por Dios Sí señor Sí señor Abrázate Abrázate Vamos ahí 3-1 Sí Estos partidos No se dan muy a menudo Manolo Pero hoy Está teniendo suerte De cara a puerta No Nacho se rebote Otro rebote ¿Consigue robarle el balón Pero no puede controlarlo Gabi Uy si llega Y ahora David Villa Buena acción defensiva Anticipándose la jugada Uy si llega Antes Diego Costa No pasa que es aquella chester Felipe Luis Coque David Villa David Villa con el balón Teber No Ya han fito minutos Ha hecho el pase La muerte La acción del defensa Evita problemas Al portero Diego Costa Ay Diego ¿Vambil ahora? Ahí me toca el pie Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Demasiado ¡Ah! ¡Bien! Pues mira Paco han empezado la temporada Teniendo lo que buscaban Los tres puntitos Y yo de verdad les he visto bastante bien La verdad es que Tres puntitos 3-1 contra Juve Tres puntitos que lo coge para ganar De los diez partidos que necesito Y con esto les dejamos hasta la próxima ocasión Y va a marcado Pogba Y yo los tres Diego Costa Si es que esta que se sale Y poco más 3-1 Primer partido Ahí tienen Ahí están Perdón Ahí tienes Ahí están mis tres puntitos Y nada Espero que os haya gustado este primer partido De la primera temporada Division 10 Y si os ha gustado darle a like Comentar lo que me queréis comentar abajo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!